Buen día mis queridos hermanos, espero tengan un buen inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, aquel apóstol Pablo exhorta y anima en la fe en Cristo a los hermanos de Filipos. Les dice que sean imitadores de él y de otros cristianos ejemplares. El apóstol Pablo desea que los hermanos de entonces y también nosotros hoy vivamos una vida que agrade a Dios. Muchos en este mundo no conocen su propósito de vida. Esto también sucedía en la iglesia de Filipos y sigue ocurriendo en nuestras iglesias. Muchos caminan equivocadamente, dicen ser hijos de Dios, pero viven según la carne. Muchos dicen ser salvos, pero no asisten a la iglesia, no valoran la palabra y siempre tienen excusas. Hermanos, los salvos vivimos con temor a Dios. Sabemos que la mejor manera de aprender la palabra es en la iglesia. Necesitamos buenos ejemplos en la iglesia para poder imitarlos. Muchos dentro de la iglesia son buenos, pero fuera de ella viven como quieren. Hermanos, si no vivimos correctamente fuera de la iglesia, no podremos predicar, porque quienes nos vean no querrán venir a la iglesia al observar nuestras vidas, al observar nuestro carácter. En el libro de primera de Corintios, capítulo once, versículo uno, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, antes de su conversión, perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos, pero Dios lo escogió para predicar a los gentiles. Y él cambió totalmente su vida. Hermanos, tenemos que ser imitadores de él. Debemos dejar atrás nuestro antiguo carácter. Cuando nacemos de nuevo, debemos desarrollar nuevos hábitos, como por ejemplo, ir temprano a la iglesia. Leer la Biblia, no faltar a las comuniones, evangelizar y orar. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez he escuchado a personas decir lo siguiente? Mi carácter es así, no puedo cambiar. Lamentablemente, esta forma de pensar es una vergüenza. ¿Cómo vamos a imitar a Cristo con ese carácter, con ese pensamiento? Muy difícil. En el libro de Filipenses, capítulo tres, versículo siete, el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo lo dejó todo y sufrió mucho por amor a los demás. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si no lo somos, ¿será que somos como Judas Iscariote? Que estando con Cristo tres años y medio, lo vendió. El apóstol Pablo predicaba con gran fuerza y sentía gozo en medio de muchas aflicciones. hermanos, que nuestras palabras concuerden con nuestras acciones. Mucho ánimo en el Señor, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite así.